Estudios Planeteando presenta A. Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Muchos de los animales que conocemos habitan cómodamente en zonas geográficas que en realidad no son el punto de origen de su grupo biológico en particular. Y aunque en muchos lados escuchamos hablar de migraciones para explicar este fenómeno, este es un término que se presta mucho a la confusión. Una migración en un sentido estricto es el desplazamiento de animales de un punto de su distribución natural a otro punto de su misma distribución natural. Y es que las distribuciones de los animales tienen el factor tiempo de su lado. En un mismo año, a veces menos, a veces más, pueden habitar una zona y luego mudarse hacia una completamente diferente. Todo esto en una o pocas generaciones. Y estas zonas son parte del rango geográfico normal de la especie. En cambio, cuando hablamos de cambios de distribución que se dan a lo largo de miles o millones de años, es decir, ya en lapsos que abarcan lo que conocemos como tiempo geológico, ya no estamos hablando de migraciones, sino de cambios de distribución, o incluso de dispersión biogeográfica. Estos cambios son naturales y se producen en todos los grupos de especies que habitan y han habitado el planeta, incluso las plantas que pueden llevar a cabo esta proeza. Solo que ellas no se levantan y caminan como los ents o los sucornos del señor de los anillos, no. Las plantas solo pueden cambiar sus rangos de distribución con nuevas generaciones, así que, con estos organismos, el proceso es más lento. Pero sumamente importante, pues por lo general, cuando los animales cambian de distribución, lo hacen siguiendo a las comunidades vegetales. Así que, en este sentido, ambas se dan a paso de tortuga, de forma lenta. Y cuando estos procesos de dispersión se llevan a cabo a lo largo de millones de años y luego ocurren fenómenos de extinción que dejan huecos en el continuo de distribución de los grupos de especies, el resultado puede ser desconcertante. Y más cuando no tomamos en cuenta que la geografía del planeta no es estática, sino que cambia conforme pasa el tiempo. El nivel del mar puede subir o bajar, y las masas de tierra pueden estar en sitios donde, hace millones de años, no estaban. Y ahora que sabemos cómo se da esto, vayamos a explorar unos casos curiosos. Y ahora sí, primero tenemos un ejemplo clásico, el de los caballos. Si vives en América, segurito que te sabes esta. Antes del contacto con las personas procedentes del viejo mundo, los indígenas no conocían a los caballos. Estos fueron traídos al continente por primera vez por los europeos. El contacto inicial con estas extrañas bestias produjo multitud de reacciones por parte de los nativos americanos. Eventualmente, los caballos y otros parientes cercanos, como los asnos, acabarían integrándose a las culturas mestizas emergentes y formarían parte cultural esencial de los pueblos americanos. La sorpresa viene cuando los paleontólogos le contamos a la gente que en América existieron caballos antes de que los trajeran los europeos. Y esta crece aún más cuando la gente se entera que, de hecho, la familia de los caballos es de origen americano, y específicamente de América del Norte. Los primeros equidos eran animales minúsculos, del tamaño de un perro pequeño. En el transcurso de su evolución, desarrollaron formas de patas largas y tres dedos funcionales, en vez de los cinco que tenían anteriormente. Estos fueron los equidos más exitosos, pues estaban presentes tanto en América del Norte como en Eurasia y África. Sin embargo, el mundo cambió. Las zonas abiertas con vegetación de pastizales comenzaron a dominar, y los caballos de tres dedos fueron reemplazados poco a poco por un nuevo tipo de caballo, mucho más eficiente en cubrir grandes distancias en búsqueda de alimento. El caballo de un único dedo funcional. De este tipo de equido, el más exitoso fue el género Ecus, que evolucionó en América del Norte entre hace cuatro y cinco millones de años aproximadamente. Este se dispersó por todo el globo, con la excepción de Australia y la Antártida, alcanzando su pico máximo de diversidad durante el Pleistoceno, la Era de Hielo. Y hacia el final de esta época, acabarían por extinguirse de América. Es por ello que cuando las culturas americanas entraron en contacto con estos animales, no reconocieron en ellos a una bestia familiar. Un caso similar ocurre con los camellos. Es muy frecuente asociar a estos animales con los desiertos de África y Asia. Pero, como con los equidos, la familia de los camélidos surgió en América del Norte, alrededor de los 45 millones de años. Con lo que son más o menos 10 millones de años más recientes que los equidos. A diferencia de los caballos, los camélidos permanecieron más tiempo confinados en América, antes de dispersarse hacia otras regiones. Durante este lapso generaron dos grupos principales, el de los camellos verdaderos, clasificados en la tribu Camelini, y el de las llamas, clasificadas en la tribu Lamini. Los camelini llegaron al viejo mundo vía estrecho de Bering entre hace 7 y medio y 6 y medio millones de años, donde les fue bastante bien, y produjeron a los dromedarios y los camellos de dos jorobas de la actualidad. Gran parte de su éxito se debe a que estaban preadaptados a condiciones de escasez de agua y alimento, pero no por vivir en desiertos cálidos, sino todo lo contrario, por su tiempo en latitudes norteñas extremas, donde tuvieron que soportar dichas carencias, pero en ambientes fríos. Los Lamini, en cambio, nunca cruzaron hacia el frío norte, sino que lo hicieron hacia el tropical sur, pues estos fueron los únicos camélidos en aventurarse hacia Sudamérica durante el gran intercambio biótico americano, un evento de dispersión que, como su nombre indica, se trató de un intercambio de biota entre Norte y Sudamérica, por el recién formado Puente de Tierra de Panamá. Esta dispersión de los Laminos se dio hacia el sur durante el Pleistoceno Medio, entre hace 700.000 y 800.000 años antes del presente. Los Laminos estaban preadaptados a condiciones templadas, por lo que tuvieron un gran éxito en las llanuras templadas de la antigua Patagonia, Las Pampas, El Cerrado y Caatinga, localizada en el actual este de Brasil. Sin embargo, el cambio climático del Pleistoceno, forzó a algunos linajes a especializarse a la vida en los pastizales de altura, localizados en los Andes, y donde actualmente podemos encontrar a los guanacos, y con más preponderancia, a las vicuñas. Y hablando de Sudamérica, el último caso de una distribución extraña, la tenemos en una pequeña criatura parecida a un ratón, el monito de monte, de la especie Dromysiops gliroides, que habita en el centro sur de Chile y una pequeña porción de Argentina. Sin embargo, esta curiosa criatura no es un ratón, sino un marsupial. ¿Y qué tiene de raro un marsupial en Sudamérica? Después de todo, los marsupiales son parte de su fauna nativa. Y aunque ciertamente Sudamérica es hogar de 99 especies nativas de marsupiales, estos no son originarios de dicho subcontinente. Los primeros marsupiales descienden de un linaje conocido como Herpetotéridos. Esta familia surgió durante el Cretácico Tardío en América del Norte, y dio origen a los marsupiales modernos. Primero, surgió el linaje de los marsupiales americanos, donde encontramos a las arigüeyas musaraña de la familia Cenolestide, y a los tlacuaches de la familia Didélfide. Y posteriormente, tendríamos a los Australidelfia, el grupo conocido como los marsupiales australianos, porque precisamente, dicho linaje se desarrolló con mayor preponderancia en Australia, con una excepción. Sí, el monito de monte es un australidelfio. Y aquí podríamos pensar que el linaje del monito de monte tomó un barco figurativo y llegó a Sudamérica por su cuenta. Pero no es así. En realidad, el proceso es inverso. Los australidelfios surgieron en Sudamérica y la Antártida, para posteriormente dispersarse hacia Australia. Y si esto parece inverosímil, hay que considerar varias cosas. Número 1. La Antártida no se congeló, sino hasta hace apenas 15 millones de años. Y de hecho, albergó vida animal y vegetal terrestres hasta hace 3 millones de años, justo al inicio del Pleistoceno. Y 2. Se tienen fósiles de australidelfios en la Antártida, que datan de antes de que ésta se congelara y antes de que evolucionaran los marsupiales propios de Australia. Con lo que tenemos un escenario de dispersión desde América del Norte hacia Sudamérica, donde surgen los marsupiales americanos y luego los australidelfios, que eventualmente arribarían a Australia hace unos 54.6 millones de años. Y los marsupiales americanos quedarían confinados en Sudamérica hasta el gran intercambio biótico americano, donde regresarían a América del Norte, la tierra que antes habitaran sus ancestros del Mesozoico. Así que como ven, los procesos de dispersión pueden llegar a ser muy interesantes y para conocerlos debemos analizar el ADN y desde luego explorar también el registro fósil. Todo esto para poder conocer cómo fue su historia, la historia de la vida en la Tierra. ¡Gracias!